Si mi mi ba 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 Ey Canal Well O dosen Eso es lo que me gusta de ella Que se va Ella no lo piensa mucho Y yo se que a todas se va Eso es lo que me gusta de ella Con sus amigas ella se suelta Pero conmigo ella se suelta más Ay Y ella se va de una No dice nada De una Toda se va De una Ella no pierde tiempo Por eso ella se va a tomar De una No dice nada De una Toda se va De una Ella no pierde tiempo Por eso ella se va a tomar Y además me gusta como ella se ve Que la disco con tus amigas se ponen todas sueltas Recuerda que no estamos pa' perder el tiempo Pa' saque un perreo intenso Entonces dale mueve eso pa'ca Como a mi me gusta Tu te hago la maquina y eso a ti te gusta Parece una escena de sexo Que a los dos nos gusta eso Ya a los dos nos gusta eso Echate pa' tra pan a tra Y ella se va de una Toda se va de una Toda se va a tomar Y ella no pierde tiempo Por eso ella se va a tomar Caminando, ella deslumbra Se está estirando, no te confundas Con mi cómetela pa' que sienta Porque conmigo es que la pasa bien Si tú estás conmigo, ella dice dónde Prendemos, encendemos, me dejó llevar Oh, donde a ti se esconde Ella me llama pa' pedirme más Yeah, yeah, yeah Eso es lo que me gusta de ella Que se va Ella no lo piensa mucho Yo sé que a todas se va Eso es lo que me gusta de ella Con sus amigas ella se suelta Pero conmigo ella se suelta más Ay, ella se va de una No dice nada De una A todas se van De una Ella no pierde tiempo Por eso ella se va a todas De una No dice nada De una No dice nada No dice nada De una De una De una Ella no pierde tiempo Por eso ella se va a todas Ay, ay, ay Ay, 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 ay Lo que me gusta de ti Es que te vas de una Por eso es que te gusta Y yo All night Oh No dice nada No dice nada No dice nada Gracias.